Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ...de Venezuela y los distintos sectores sociales del país y en esta oportunidad el jefe de Estado venezolano se une a una jornada de trabajo junto al sector personas con discapacidad, específicamente desde la Plaza Bicentenario en el Palacio de Miraflores. Esto a pocos días de realizarse la Asamblea Nacional Constituyente que recordemos incorpora a las personas con discapacidad, entre otros importantes sectores del país. ...ingresa el jefe de Estado venezolano a este importante encuentro que precisamente reivindica al sector personas con discapacidad. ...cinco voceros y voceras de este sector precisamente estarán representados durante los próximos comicios cuando ya se instale luego posterior del 30 de julio la Asamblea Nacional Constituyente. ...recordemos que son 545 constituyentes, 364 estarán representados en el ámbito territorial e incluso en el ámbito sectorial allí incluidos el sector de personas con discapacidad. ...es importante precisar que el llamado del Ejecutivo Nacional tiene soporte jurídico en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ...el mandatario nacional, allí vemos, saluda a parte de las autoridades presentes en este importante encuentro, reunión entre el mandatario nacional y este importante sector que fue excluido en el pasado... ...y que según el artículo 81 de la Carta Magna, toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo... ...de sus capacidades e integración familiar comunitaria. Estos derechos serán ratificados posterior al 30 de julio cuando se desarrollan los comicios a la Asamblea Nacional Constituyente. ...el presidente Nicolás Maduro Moros. ¡Viva Nicolás! ...las personas con discapacidad reciben al mandatario venezolano. ¡Viva Nicolás! ...seguitos políticos 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 Estamos ya miércoles 26 de julio, cuatro días para un lindo amanecer constituyente, un lindo amanecer de patria. Vamos a sentarnos, por favor. Vamos, quiero darles la bienvenida a todos y a todas. Este encuentro constituyente con los candidatos y las candidatas del movimiento de personas compatriotas con alguna discapacidad. Es muy emocionante, les digo, saber que por primera vez en la historia de la humanidad se convoca a un cuerpo legislativo, a un cuerpo político, a una institución del Estado. Por primera vez, las personas con alguna discapacidad van a tener sus representantes directos, electos, con voto universal, directo y secreto. Cinco constituyentes por el pecho, jueves. Gracias a la revolución. Me emociona mucho, yo he visto la campaña que ustedes han hecho. Quiero felicitarlos y felicitarlas, porque han hecho una campaña ejemplar. Ahora hay que prepararse, prepararse para que los más de 500 mil compatriotas que están en el registro electoral, de las personas que tienen alguna discapacidad, de nuestros queridos compatriotas con alguna discapacidad, todos y cada uno de las 500 mil personas inscritas, vayan el próximo domingo a votar y a elegir libremente su constituyente. Quiero felicitarlos, que lleven su voz, que lleven todos sus planteamientos, que ya vamos a escuchar. Quiero también darle un recibimiento muy especial, un saludo muy especial a la misión José Gregorio Hernández. Misión socialista José Gregorio Hernández. Todo mi cariño, mi compromiso, tenemos invitados, fíjense ustedes, esta reunión de trabajo rumbo a la constituyente, de los movimientos sociales, de las personas con alguna discapacidad, para escuchar sus problemas, sobre todo para escuchar los planteamientos. ¿Cómo ven ustedes la constituyente? ¿Cuáles son los planteamientos que quieren hacer para la constituyente? ¿Verdad? Yo he invitado de manera muy especial a este acto, porque ahora más adelante voy a proceder a hacerles un reconocimiento, muy pero muy especial, a este grupo de venezolanos, y venezolanas, que el día de hoy, de manera ilegal, de manera insolente, el gobierno imperialista de los Estados Unidos, ha pretendido sancionarlo por su lealtad a la patria venezolana, por su lealtad a la revolución bolivariana. Aquí están invitados. Este grupo de compatriotas, encabezado por el compañero Elías Agua Milano, felicitaciones por esta sanción imperialista. Todo el apoyo de Venezuela para esta pretendida, ilegal, insolente, insólita pretensión de un país de sancionar a otro país, que se han creído los imperialistas de los Estados Unidos, que son el gobierno mundial. Podemos aceptar los venezolanos que Estados Unidos pretenda ser gobierno del mundo, no lo aceptamos y lo repudiamos. Por eso quiero agradecer que hayan aceptado la invitación, porque en esta cadena nacional de radio y televisión que estamos haciendo, de esta asamblea constituyente, que había convocado yo desde hace varios días, creí necesario, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como presidente de la República y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hacer un acto de dignificación de estos valientes venezolanos, de estas valerosas venezolanas. También el día de hoy han pretendido, con esa lista publicada de supuestas sanciones, supuestas sanciones, que de verdad lo que genera es indignación, han pretendido señalar a estos venezolanos que he invitado hoy. Se trata también del mayor general, ministro del Interior, Néstor Reverol Torres. Tercera vez que lo publican en una lista, triple sancionado. Se trata de esta excelente mujer venezolana, se trata de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Todo nuestro respeto, todo el apoyo de Venezuela para usted, que lleva adelante dignamente el poder electoral de la República. Y han pretendido sancionar al poder electoral de la República, insolente, imperialista. Igualmente, al presidente de otro poder público. Y hace dos semanas, sacaron una lista de sanciones insólitas contra el Poder Judicial. Hoy sancionan a la presidenta del Poder Electoral. Sanciones. No reconocemos ninguna sanción. Para nosotros es un reconocimiento a la moral, a la lealtad patria, a la honestidad ciudadana. Igualmente, al presidente del Poder Ciudadano, defensor del pueblo, doctor Tarek William Zapp, defensor de los derechos humanos. Gracias por aceptar este gesto humilde de reconocimiento. Igualmente, han publicado en esta lista al mayor general Sergio Rivero Marcano, digno comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Igualmente, al mayor general Duque, digno oficial de nuestra Guardia Nacional y de nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Igualmente, al presidente del Banco Nacional de Desarrollo y vicepresidente de Finanzas de PDVSA, este joven, Simón Serpa, joven tecnócrata venezolano, igualmente ha pretendido, no quisiera yo escucharle la lengua, a Iris Varela. Sancionada de honor. Y también mi reconocimiento y mi fuerza moral de apoyo al actual director nacional de la Policía Nacional Bolivariana, general Pérez Ampueda. Máxima moral. Los he invitado especialmente para que todos le hagamos un reconocimiento y ustedes especialmente le hagan un reconocimiento porque no puede el imperialismo norteamericano pretender en el siglo XXI ya ponerse por encima de las leyes internacionales, ponerse por encima de las naciones y pretender ser un gobierno en el mundo que señale con el dedo a quienes le dé la gana pretenden utilizar las amenazas de sanciones o las supuestas sanciones como formas de presión para ver si quiebran al Estado venezolano, para ver si quiebran la democracia venezolana. Y yo les puedo decir las sanciones que han tomado en las últimas semanas representan una victoria del Estado venezolano que está firme, de pie, unido, fortaleciéndose rumbo a la constituyente. Así lo deben saber los imperialistas y sus lacayos nacionales. Aquí estamos firmes, civiles, militares, instituciones firmes como nunca antes. Igualmente, jamás nos vamos a arrodillar, como dice esta mujer aquí. Y nuestra venganza, si se puede llamar así, nuestra venganza será nuestra victoria popular constituyente el próximo domingo 30 de julio. Venezuela dirá, a Venezuela se respeta. La constituyente... Siva. Siva. Sí, sí, Siva. Se escucha. Se escucha. Se escucha. Ya se escucha el rumor. Bueno, compañeros, tenemos un pase para iniciar, porque estamos en ofensiva constituyente. Hice una invitación especial también al Estado Mayor de la clase obrera venezolana que han obtenido una victoria total hoy frente al intento de una huelga general indefinida. Ha sido derrotado el intento de un paro general indefinido. Y la victoria es de la clase obrera. Los felicito. A Will Rangel, Oswaldo Vera, Francisco Torrealba, Marco Tulio Díaz, Telemaco Figueroa, Edinson Alvarado, Carelis Carrillo, Magali Pinto, Carlos López, Franklin Rondón, Orlando Pérez, Orlando Zambrano. Entre los que puedo ver, el Estado Mayor de la clase obrera lo que le han dado es una revolcada al pichón de Hitler que llamó al paro cívico. Pichón de Hitler. Es un estúpido, un imbécil, una mala imitación del fascismo alemán, del fascismo hitleriano. Y pretendieron imponerle un paro a los venezolanos. A Venezuela no la para nadie, caballero. Venezuela lo que quiere es trabajo, trabajo, estudio. Prosperidad, amor. Eso es lo que queremos los venezolanos. Un pueblo libre, trabajando. Desde primera hora, desde las cinco de la mañana, estaba la gente en combate. Yo vi la transmisión de televisión, de radio, por Twitter, por Periscope, y la gente en las calles feliz. Por ahí una señora iba caminando en Sabana Grande y la entrevistan, como a las siete de la mañana y dice, no, yo vine a trabajar. Todo el mundo salió a trabajar. Un país prospera por el trabajo, compadre. Si no trabajo, ¿qué voy a hacer? El pueblo está acostumbrado a trabajar. Ese es el imbécil pichón de Hitler, fracasado, que llamó, y que es un paro general, huelga general indefinida. La señora decía, decía, bueno, mira, aquí estamos ya trabajando, ya voy para mi oficina, ta, 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 ta. Y entonces, de repente, siguió caminando, se volteó a la cámara y le dijo a la periodista, y el domingo, la constituyente se iba y empezó a cantarle, oh, 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 oh. La gente tiene el canto a flor de piel. Y tiene ese... Se ha desatado un amor constituyente, una pasión constituyente. Y la gente sabe que el domingo 30 de julio nos van a pagar todas las deudas que tiene la oposición con Venezuela y con los venezolanos. Todas las deudas nos las van a pagar el domingo. Y las vamos a cobrar voto a voto. Voto sí, balas no. Queremos paz, diálogo, democracia. Queremos tranquilidad, paz, diálogo, democracia. Vamos entonces, me dice que hay un pase con el permiso de ustedes, con el permiso de ustedes, instituciones, altas utilidades del Estado. En este momento se está dando un acto para la constituyente del 30 de julio en los valles del Tuy, me dicen, en Charayave. Hoy hemos visto tremendos eventos en Maturín, en Paraguaná, en Paraguaná, bueno, de punta a punta, el pueblo en la calle movilizado, y mañana están invitados, mañana jueves, 27 de julio, en la Avenida Bolívar, es la cita del pueblo en marcha. Mañana jueves, 27 de julio, vamos para la Avenida Bolívar, al cierre histórico de la campaña constituyente. Vamos a darle la palabra, entonces, Héctor Rodríguez, adelante. Un abrazo, presidente. Un saludo inmenso. Un saludo inmenso. Desde Charayave. Los valles del Tuy. Hoy hemos cerrado en Los Teques, la capital de Miranda. En Petare y en Guatire. Y de verdad, presidente, la demostración de amor ha sido un río desbordado. Pero la más grande la más hermosa, la más fuerte demostración de amor ha sido en Charayave, valles del Tuy. Queremos desde los valles del Tuy, presidente, mandar un abrazo a quienes hoy han sido reconocidos. Porque para los revolucionarios y la revolucionaria, una sanción del imperio es un reconocimiento de lucha, de amor, de defensa a la patria. a todos ellos nuestro reconocimiento. Pero me ha pedido el pueblo de Charayave que le dé un especial reconocimiento a alguien muy querido en estas tierras, a nuestro diputado y ministro Elías Aguamilano. San Juan, Salteno, el pueblo está contigo. San Juan, sabemos Sabemos que esa sanción es por amor a la patria, es por defender la soberanía, es por no rendirse nunca, y si nos van a sancionar por eso, tendrán que sancionar a todo el pueblo de Miranda, a todo el pueblo de Venezuela, porque los chavistas, los bolivarianos, no nos rendimos, no nos rajamos, siempre vamos a defender la soberanía de la patria. A pocos días, presidente, de la elección del 30, tenga la seguridad usted y todo el pueblo de Venezuela, que Miranda va a salir a votar por la paz, por el diálogo, por el encuentro, por el futuro, por la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Presidente, este pueblo de Miranda, cierra su campaña el día de hoy, pero mañana estamos con usted en la Avenida Bolívar. Y estas horas que quedan, se las vamos a dedicar a la maquinaria 4x4, a los jefes de VH, de CLP, de patrulla, a los jefes de comunidad y de calle, a los movimientos del Congreso de la Patria, el movimiento de las mujeres, el movimiento de la juventud, el movimiento de los trabajadores. Y tenga la certeza, presidente, que este domingo, en Miranda, como en todo el país, no se va a quedar un patriota, no se va a quedar una patriota sin salir a votar por la paz. Va a ganar la mayoría, van a ganar los que aman, y el odio, la guarimba, la violencia, van a ser derrotados este domingo. Y a partir de este domingo, tendremos un nuevo amanecer. Así que gracias, presidente, por tanto amor, por tanto cariño a nuestro pueblo, por tanto trabajo, por la paz de nuestro hijo. ¡Adelante, presidente! Vamos a darle un fuerte aplauso desde esta asamblea constituyente de personas con alguna discapacidad. Toda Venezuela, la misión José Gregorio Hernández y toda Venezuela, unida. Por favor, si me dejan en la pantalla, como lo he solicitado, para poder verlos desde aquí, tremendo cierre de campaña, del pueblo de a pie, de la mujer humilde. Yo le pido a las mujeres que tienen ese amor especial, ese instinto maternal, le pido. Mujer, la constituyente es como tu hijo. Mujer, el domingo te toca a ti dirigir la batalla constituyente, mujer. Salir en la primera línea de batalla a votar. Desde las cinco de la mañana vamos a tomar todos los centros electorales para ir a votar por la paz. Paz, paz. ¡Que viva los valles del Tuy! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva la dignidad del pueblo! ¡Que viva la constituyente! Impresionantes estas imágenes. Impresionantes, con lluvia, con sol. Gracias. Gracias. ¡Que viva la constituyente! Bueno, continúen entonces con su acto ya de cierre de campaña. Estamos desplegados por todo el país. Estamos a punto de conectarnos con Apure. Esto es así, en vivo y directo, compadre. En caliente, rumbo a la constituyente. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Muy bien, bueno, protocolo. Vamos a proceder de manera sentida, patriótica. Yo he decidido hacer un acto especial hoy, en caliente también, de reconocimiento. Y he decidido entregar como acto de apoyo moral, espiritual, a estos venezolanos y venezolanas que el día de hoy han sido agredidos por el gobierno de los Estados Unidos. He decidido entregarle a cada uno la espada inmortal del libertador Simón Bolívar, el sable de la batalla de Carabobo, que le entregó al general en jefe Rafael Urdaneta, para que se lo lleven a sus casas, para que lo tomen en sus manos. Y ese sable de Bolívar, lo lleven en su corazón. Porque los hijos de Bolívar no se rinden. Las hijas de Bolívar no se rinden. Así que voy a proceder con mucho amor, con mucho sentimiento. Hoy, 26 de julio, además, quiero enviarle un saludo especial al pueblo de Cuba. Porque hoy se cumplen 64 años del ataque al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva el Moncada! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva la rebelión de los pueblos de América Latina! Mi saludo y mi abrazo al pueblo de Cuba, recordando siempre 64 años de la gesta histórica que lleva por un siglo. Y aquí estamos de pie, marchando nuestro propio camino, rumbo a la constituyente. Así que, con mucho sentimiento, con mucho sentido patriótico, vamos a proceder, entre todos y todas, a entregarle esta espada, el sable que usó el libertador Simón Bolívar en Carabobo, para que ustedes lo lleven, desenvainado, en las batallas por la independencia, la dignidad, porque al imperio norteamericano hay que decirle una sola palabra, un solo grito. ¡A Venezuela se respeta, carajo! ¡Procedamos! Reciben la espada del general Rafael Urdaneta, sable victorosio de Carabobo, ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bien, en este momento el Ejecutivo Nacional procede a entregar el sable victorioso de la batalla de Carabobo. Nadie podrá mancillar el honor de una mujer con la valentía, la honestidad y los valores patrióticos de usted, doctora Tibisay Lucena. Le entrego este sable con mucho amor y mucha autenticidad y sé que lo estoy entregando a nombre de todo un pueblo, porque Venezuela entera se solidariza con usted ante esta agresión infame del gobierno de los Estados Unidos. Presidente, Muchas gracias, presidente. Me siento realmente muy honrada. Nunca pensé que iba a recibir este honor tan grande que representa esta espada. Las sanciones sí le puedo decir mi opinión. No tengo bienes, no tengo cuentas, ni tengo visa en los Estados Unidos. Lo que sí tengo es un gran orgullo de pertenecer a una institución y por ello me están sancionando. Soy la presidenta de un poder público que ha llevado y ha expandido, como dice la Constitución, los derechos políticos de las venezolanas y los venezolanos. Cuando yo llegué a esa institución, hace 18 años casi, el 20% de los venezolanos que tenían derecho a votar estaban fuera del registro. Apenas habían, no llegaban a 10 mil, no llegaban a 7 mil los centros de votación. Hoy día tenemos casi 15 mil. Hemos llevado los centros de votación a la cerca de las electoras y los electores. Hicimos un sistema electoral seguro. Le garantizamos el 30 de julio, como todos los procesos electorales, la voz y la soberanía de los venezolanos y las venezolanas. Si me sancionan, por eso, bienvenida esa y todas las sanciones que puedan venir posteriormente. bienvenida esa y todas las sanciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral con el sable que ha sido otorgado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es una espada de caballería que en la década de 1820... Es una espada de caballería de cimitarra inglesa que originalmente de origen árabe fue adoptada por el Imperio Británico en la década de 1820 y reglamentada como espada de oficiales de alto rango en el año de 1831. A continuación, y esa sangre guerrero es bolivariano. Y esa sangre guerrera árabe le entregó la espada que el Libertador llevó como sable en la batalla más gloriosa que se ha librado en nuestra tierra, la batalla de Carabobo. Mucha fuerza. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo que esto es una sanción también a una trayectoria, a una lucha que comenzó hace 41 años cuando apenas teníamos 14 años de edad. Se condena, se condena la lealtad a la patria, se condena una historia antiimperialista, honesta, decente. Si esa ha sido la sanción, nosotros recibimos esa sanción como una medalla en el pecho. Ciudadano Elías Jagua Milano, vicepresidente para el desarrollo social y la revolución de las misiones y ministro del Poder Popular para la Educación. Aquí está, pues, pretendida sanción que es una medalla de compromiso, es un reconocimiento del fracaso del imperialismo. Hoy estamos más fuertes, más decididos y más unidos. Aquí llevas la espada del Libertador, sé que están en buenas manos, camarada Elías. Gracias, compañero presidente. Hoy, 34 años de lucha revolucionaria y antiimperialista por la independencia de nuestra patria y por una opción decidida a favor de los pobres de esta tierra, he sido sancionado por el imperialismo norteamericano. Honor que me hace. Y quiero, con la mirada limpia, limpia la mirada, ante usted, compañero, ante nuestro pueblo, decirle que no tengo ningún bien material que me pueda ser quitado en el mundo. Gracias a Dios. Y entiendo que esta sanción en esta coyuntura es el resultado de haber sido junto a usted o ayudarlo a usted a abrir las puertas del poder originario de Venezuela. Por eso, solo le pido a nuestro pueblo que nos absuelva el 30 de julio con una masiva votación revolucionaria a favor de la constituyente. Contra el imperialismo, donde quiera que esté. ¡Viva Bolívar! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Ciudadana Iris Varela, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Bueno, camarada Iris Varela, mujer de estos tiempos, yo sé que para una mujer como Iris, la pretendida sanción ilegal, inmoral e insolente del gobierno imperialista de Donald Trump, es sencillamente una medalla. Te entrego este sable de carabobo, de nuestro libertador Simón Bolívar, que sé que va en buenas manos y que va a estar listo y presto para hacer justicia, que es lo que hace falta en Venezuela. Gracias, presidente. Bueno, presidente, quiero agradecerle desde mi corazón patriota, desde mi corazón bolivariano, desde mi corazón chavista, que me haga el honor de entregarme esta espada, que para mí significa, bueno, el más alto honor que puedo recibir como venezolana, como revolucionaria, como parte de su equipo. Estoy muy honrada de ser parte de su equipo, presidente. Y de verdad que quiero manifestarle todo ese amor que he recogido del pueblo venezolano hacia usted. Quiero decir también que parece, bueno, es una ironía, ¿no? Pero yo estaba esperando que en algún momento me sancionaran los gringos. Estaba esperándolo porque yo decía, bueno, no puede ser que ellos sancionen a compatriotas y a mí no. ¿Qué he hecho yo para no merecer que ellos me sancionen? Bueno, gracias a Dios que hoy a esos imbéciles, discúlpenme la expresión, presidente, se les ocurrió sancionarme, ¿no? La sanción de ellos, irónicamente, se convierte en el mejor reconocimiento a mi espíritu revolucionario. Que sepan que vamos a levantar esta espada y a combatir con más fuerza que nunca el imperialismo que nosotros combatimos porque es parte de nuestra naturaleza. Es un reconocimiento a nuestro origen bolivariano, a nuestro padre Libertador y a nuestro padre Chávez. Gracias, presidente. Ciudadano Mayor General Néstor Reverol Torres, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Son tres pretendidas, insolentes, ilegales sanciones. Este hombre, tres veces continuo, lo que dice que no han podido con usted, señor Mayor General. Lo que dice que usted va por el camino correcto. Lo que dice es que usted sigue siendo un edecán del Comandante Chávez. Siga así. Aquí le doy la fuerza de la espada del Libertador Simón Bolívar para que la lleve desenvainada, haciendo justicia, haciendo paz rumbo a la constituyente. Lo felicito. Continuaremos esta espada de Bolívar para seguir construyendo el camino de la paz. Y además, ninguna sanción del imperio podrá doblegarnos al legado de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, que juramos defender con nuestras vidas. Muy bien. Permiso. Ciudadano Mayor General, Sergio Rivero Marcano, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, Mayor General, está al frente de nuestra luchadora, batalladora y heroica Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, cuando no pueden entrarle a la moral de un soldado, ellos pretenden chantajearlo con una sanción. No han podido ni podrán con nosotros. La mayor demostración del fracaso del imperialismo para debilitar a la Fuerza Armada, para debilitar al Estado venezolano, son las pretendidas sanciones. Los felicito por su moral. Y esta espada se la entrega a usted y se la estoy entregando a la Guardia Nacional Bolivariana por su lealtad absoluta a la Revolución Bolivariana. Vaya la batalla, vaya el combate y vaya la victoria. Mi comandante en jefe, recibo esta espada con un altísimo honor. Si por ser leal al pueblo de Venezuela, si por ser leal al legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez, y si por ser leal a su liderazgo, seré sancionado. Que vengan todas las sanciones que vengan, mi comandante en jefe. Llevaré esta espada al frente de la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional de nuestro comandante supremo y eterno, su Guardia Nacional y la Guardia Nacional de la Revolución. Ciudadano General de Brigada, Carlos Pérez Ampueda, Director General de la Policía Nacional Bolivariana. Pérez Ampueda, General de la Patria, General Leal, hoy al frente de esta institución, la Policía Nacional Bolivariana, esta espada, debes llevarla con mucho honor. Te la has ganado por tu lealtad a los ideales de la revolución de nuestro comandante Chávez, por lealtad suprema y tu capacidad de acción. La mayor demostración del fracaso del imperialismo y sus lacayos aquí, es la pretendida sanción contra usted, General Patriota. Toma esta espada, llévala con honor, llévala bien en alto y transmítela a la Policía Nacional Bolivariana que hoy más que nunca, lealtad y acción al servicio del pueblo. Mi comandante jefe, esa Policía Nacional Bolivariana que es el pueblo, aquí tiene a su comandante. Y así como usted lo dice, hoy más que nunca, me apego a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para seguir garantizando la vida, la libertad del pueblo venezolano. Ciudadano Mayor General Franklin García Duque. La patria sigue, viviremos y venceremos. Comandante jefe, buena tarde, permiso por hablar con usted, solicito su actualización para recibir la condecoración. Nunca antes una espada, General García Duque, ha sido entregado con más justeza. Porque usted es aquel joven que siguió a nuestro comandante desde la primera hora de la batalla por rescatar a nuestro país, por rescatar nuestra independencia. Llévela con orgullo. Y la pretendida sanción del imperialismo, llévela como una medalla. Y con la espada de Bolívar, se disuelva todo el intento de castigo y de maldad del imperialismo. Mucha fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, mi comandante jefe. Recibo esta espada con un gran honor de soldados. 40 años de servicio dentro de la institución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nos permite afirmar que los hijos de Bolívar estamos hoy día defendiendo esta patria ante el imperio norteamericano. Muchas gracias, mi hermana jefe. Muchas gracias. Ciudadano Simón Serpa Delgado, presidente del Banco de Desarrollo Vández. Bueno, joven venezolano, profesional. Vaya con fuerza, mucha fuerza moral. Es un honor merecer una sanción del imperialismo norteamericano porque estamos en el camino cierto. Simón Serpa, lleve la bandera y la espada del libertador Simón Bolívar. De Simón a Simón, lo felicito. Gracias, presidente. Este gesto de su parte lo recibimos con mucho honor y efectivamente nos da seguridad de que estamos del lado correcto de la historia. Mi nombre es Simón, como usted dijo, porque yo nací en el Bicentenario de Bolívar y con mucho orgullo y honor seguiré formando parte de su equipo con lealtad, compromiso y sin traicionar jamás los valores que usted nos ha inculcado y los valores del comandante Chávez. Muchas gracias. Un 18 de agosto de 1821, el libertador Simón Bolívar obsequia el sable victorioso de Carabobo al general Rafael Ordaneta con motivo de su ascenso a general en jefe. Honor a quien honor merece. ¡Y la constituyente! ¡Y la constituyente! ¡Y la constituyente! Bueno, vamos entonces a entrar directamente a la asamblea. Tenemos varios voceros y voceras. Yo quiero saludar, levanten la mano los candidatos y candidatas presentes de los movimientos sociales de sectores con alguna discapacidad. Aquí están presentes Junior Gómez. Junior, que tiene alguna discapacidad auditiva. ¿Dónde está Junior? Tienen que chequear la lista que me pasan, compañeros, por favor. ¿Oyeron? Tienen que chequear la lista que me pasan. Igualmente, dice la lista que debe estar Isimar Chaguam. Bueno, yo creo que llegó el momento de pasar directamente para escuchar las propuestas que han recogido en el debate constituyente. Y vamos a darle la palabra a María Gabriela Vega, candidata de la Asamblea Nacional Constituyente. Nacida en Rubio, Táchira. Para saber cómo va el debate, la campaña, cómo se preparan para el 30 de julio, cómo se preparan para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, buenas tardes, mi querido presidente, a todos estos camaradas y compatriotas. Primero, darle las gracias, presidente, porque nosotros nos sentimos a gusto y felices de estar aquí en su casa, en la casa del pueblo, en el balcón del pueblo, como decía nuestro comandante Chávez. Aquí, Miraflores, es la casa de todos, la que nos regocija con amor y nos da muchísimas ganas para salir adelante. Bueno, presidente, déjeme decirle que ya todas las propuestas en materia de discapacidad han sido recogidas a nivel nacional. Hemos sido un ejército bien patriota, un ejército bien revolucionario y bien disciplinado. Y desde el día primero de mayo, que usted dio la instrucción de que el camino correcto para conseguir la paz era ir hacia la Asamblea Nacional Constituyente, todo este gobierno, todas estas patriotas con discapacidad de los 24 estados del país, de todo el territorio nacional, nos pusimos a trabajar desde la base para realmente recoger propuestas concretas y así poder afianzar la Constitución del año 99, cuando en ese artículo 81 nos dijeron que éramos personas con discapacidad, ciudadanos venezolanos y venezolanas con deberes y derechos. Y sí, presidente, quiero decirle que aquí estamos todos, luchando. Las mayores propuestas, bueno, ya creemos que el trabajo principal comienza a partir del primero de agosto. Cuando todos los que vayamos o los que vayan a esos curules hacia la Asamblea Nacional Constituyente podamos llevar nuestra voz y nuestra otra propuesta. Una pregunta, María Gabriela. ¿Cuántos candidatos y candidatas por los sectores con alguna discapacidad están inscritos? Presidente, estamos inscritos formalmente 77 candidatos. Una guarada, 76 voces. 77. 77, perdón. Número mágico, 77. Sí. Yo les digo a ustedes, a todos los candidatos y candidatas, algunos tienen discapacidades motoras, físicas, motoras, auditivas, visuales. Intelectuales. Pero tienen, por cada discapacidad, tienen mil capacidades que dar. Un millón de capacidades por entregarle al país. ¿Cuáles serían las propuestas que tú ves importantes, interesantes, que se han recogido ya en el debate y que ustedes tienen aquí? Bueno, aquí en el huerguero y la quieren decir ya. ¿Cuáles son las propuestas principales? Bueno, mire, presidente, yo creo que la principal propuesta que más o menos tenemos un consenso unificado en cuanto a ella es que logremos que la ley para las personas con discapacidad del año 2007 le podamos dar un carácter orgánico. Si nosotros logramos que esa ley le demos carácter orgánico con su debida reglamentación, estamos garantizando la transversalidad de la discapacidad en todos los entes y en todos los ámbitos jurisdiccionales, políticos, económicos, sociales, educativos, en vivienda, en participación política y protagónica. Y también, presidente, creemos que lo más importante es que a través de esa Asamblea Nacional Constituyente vamos a blindar nuestros derechos, porque aquí estamos, un ejército de guerreros patriotas con los bastones, con las sillas, con las prótesis auditivas, con su discapacidad visual, con su discapacidad fisicomotora, que en esta ha sido una hermosa campaña donde hemos pateado calle, donde nos hemos llenado de pueblos, donde los hemos escuchado y sabemos que ese pueblo está ávido de paz, presidente. Y lo más importante es, y le quiero informar, que nosotros tenemos afinada esa maquinaria cuatro por cuatro, porque regalmente somos unos todoterrenos. Y como usted lo ha dicho, independientemente de que cada uno tengamos nuestra propia discapacidad, pero tenemos un millón de capacidades para poder seguir manteniendo esta revolución bolivariana que desde hace 18 años nuestro querido comandante Chávez nos visibilizó y que usted, presidente Maduro, nos ha dignificado. Desde todo este ejército de guerreros patriotas con discapacidad, le volvemos a dar las gracias. Y cuente con ese arsenal de votos, porque lo que le vamos a dar a la derecha es un revolcón, es un revolcón para que no vuelvan y para que no se pongan de la acera de enfrente, de la acera de nosotros, porque simplemente no los queremos, porque sabemos que para seguir haciendo patria necesitamos de revolución socialista y bolivariana. Y queremos darle un mensaje al presidente Chávez que el 28 de julio cumple años y que desde arriba nos ilumina cada día y nos da esa fuerza y nos da esa energía para salir a luchar por lo que queremos, por nuestros proyectos de vida. Porque él lo dijo una vez y sus palabras son sabias, que no se quede ninguna persona con discapacidad, que no sea atendida. Y desde ese momento nos pusimos las botas, nos pusimos todo el corazón para nosotros salir adelante. Y gracias, presidente Maduro, gracias a todo el pueblo de Venezuela, nosotros nos convertimos en gente, nos blindamos nuestros derechos y hoy estamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Chávez vive, la patria sigue y ojalá, presidente, que el 30 de julio a las 5 de la mañana cuando suene esa diana nos paremos con ese amor patriótico y no nos importa, que no nos importe que estamos en una silla de ruedas, que no veamos y que no escuchamos, pero ese voto es de conciencia y ese voto es de corazón. Gracias, presidente. Gracias, María Gabriela. Gracias, María Gabriela Vega. Tremenda energía, tremenda pasión, tremendo amor, impresionante el amor que nos transmite, la convicción, que debe ser ejemplo para todos, debe llegar hasta el último de los corazones para saber que el próximo domingo, que esta semana entera, toda la semana y el próximo domingo nos estamos jugando el destino de la patria, el destino o triunfa la paz o triunfa la paz, correcto. No hay opción entre vencer o morir, necesario es vencer y venceremos. Como hemos vencido el día de hoy, ahí tenemos imágenes de lo que pretendió ser una huelga general indefinida, compadre. El pueblo no le paró al paro, la gente salió a la calle a trabajar, a vivir, a hacer, a construir. Mientras ellos quieren parar, el pueblo quiere trabajar. Mientras ellos destruyen, nosotros construimos. Mientras ellas odian, nosotros llevamos todo el amor de la patria en nuestro corazón. bueno, yo quisiera que alguno de los compañeros, no sé quién, nos haga un balance mientras mostramos alguno de los mensajes, imágenes que han circulado durante todo el día. El balance a esta hora, ya finalizando la tarde, entrando la noche, el balance es triunfo total de la paz, del trabajo y del pueblo constituyente. Wil Rangel. Bueno, presidente, buenas tardes, buenas tardes a todos, compatriotas, camaradas. Efectivamente, nuestro reporte a nivel nacional es 100% trabajo. Solamente en el este, 100% que no trabajó ni fascismo ni terrorismo para clase obrera. La clase obrera tiene una profunda conciencia. Bueno, eso es normal en los trabajadores, demasiado poder, demasiada pila. Demasiada energía. Eso es correcto, presidente. El reporte a nivel nacional desde las seis de la mañana que iniciamos el recorrido con toda la despliega de la central bolivariana, toda la federación en todos los sectores, es 100% trabajo, presidente. Allí, a pesar, inclusive, hubo enfrentamientos en algunas barricadas que nos pusieron, los trabajadores superaron la barricada y nos fuimos al trabajo. En todos los sectores. Nosotros tenemos acá un parte que hemos recibido desde los diferentes sectores, desde Benvidrio. Porque eso es muy importante, fíjense ustedes, los únicos que en este país podemos declarar y hacer una huelga general indefinida somos los revolucionarios, es la clase obrera. Y la única forma que aquí se declarara una huelga que no se va a mover una mosca, sería que el imperialismo o sectores golpistas intentaran hacer algo contra la revolución, contra el gobierno, contra el pueblo que fuera muy grave. Y ustedes tienen la orden, si eso llegara a suceder, se declara una huelga general indefinida hasta que la revolución vuelva a triunfar y se restituya la constitución y el gobierno revolucionario. De resto, aquí en Venezuela lo que viene es paz, trabajo, cooperación y las cosas se miden en concreto. A mí no me vengan con con gamelote a hablar con gamelote, que el pichón de Hitler salga a decir no, 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 concreto, compadre. Sector transporte, metro de Caracas, metro de Valencia, metro de Maracaibo, aeropuertos, puertos, industrias básicas, electricidad, campos petroleros, concreto, ¿quién se paró? Nadie, absolutamente, presidente. Haga el balance. Empresas básicas de Guayana, todo 100%, sector petrolero, todos los procesos de petróleo de Venezuela perfectamente elaborando, todo el transporte, sistema bancario, todos los bancos elaboraron, el comercio, todo en general, presidente. La administración pública, la administración pública, por supuesto, 100%, la construcción, estamos 100% trabajando en todos los proyectos que tenemos de construcción. Presidente, aquí no hay forma de que los trabajadores y trabajadoras respondamos al fascismo. No, nosotros sabemos que estos son los pichones de los mismos que en el 97 nos quitaron las prestaciones sociales. O sea, no vamos a responder a nuestros propios verdugos y eso lo tiene en conciencia el trabajador y a los trabajadores. El único líder de aquí, de la clase obrera que existe, es usted, camarada, presidente, dirigente sindical, obrero, es el único que puede convocar a un paro general y la clase obrera como un solo hombre, como una sola mujer, acudirá al 100% y pararemos este país hasta que usted lo ordene, presidente. Aquí yo lo único que convoco es al trabajo, a la paz, a la solidaridad y a la asamblea nacional constituyente. Es lo que yo convoco. Trabajo, prosperidad, paz, a la búsqueda de las soluciones de los problemas que tenemos como los venezolanos. Pero, ¿cómo se va a pretender buscar soluciones a los problemas parando un país? ¿Quién entiende eso, camaradas, camarados, amigos, compañeros? ¿Quién entiende que la solución a los problemas económicos se da amenazando a los comerciantes? ¿Ah? quemando camiones, autobuses, taxis. Esa es la solución a nuestro problema. ¿Quemando seres humanos? ¡No! ¿Ustedes saben cuántos seres humanos han quemado vivos la MUT? ¡No! ¡29! Ustedes no sabían, ¿verdad? 29, de los cuales han fallecido nueve, asesinados por los grupos violentos de la derecha de Julio Borges y compañía. ¿De esa forma va a prosperar Venezuela? Por eso yo los convoco a ustedes. Tenemos una oportunidad de oro de decirle sí a la paz, sí a la vida, sí al trabajo. El próximo domingo 30 de julio nos cobramos todas las deudas y le pasamos la factura completa a la derecha venezolana. Porque la constituyente sí va. Gracias, por favor. Gracias a la obrera. Gracias al Estado Mayor. Al Estado Mayor de la clase obrera le doy las gracias. Y miren, no hay que bajar la guardia. Hay que derrotarlos todos los días a toda hora, compadre. A toda hora que nadie baje la guardia. De aquí al domingo alerta máxima, trabajo máximo, calle máxima. Y mañana convoco a la clase obrera, a mis hermanos trabajadores, a mis hermanas trabajadoras, los convoco mañana, jueves 27 de julio, a uno de los actos históricos más importantes en todos estos años de la revolución, el cierre de campaña electoral constituyente en la avenida Bolívar. Mañana el pueblo a la calle, en marcha, en campaña. Bueno, quiero saludar de manera muy especial, quiero saludar a los movimientos sociales presentes, colectivo Juan 23, Juan 23, Juan 23, Juan 23, Juan 23, igualmente a la Fundación San Juan 2016, al frente de personas con discapacidad, PCD Helio Palau, al colectivo una mirada de fe, 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 optimismo, fuerza popular, igualmente al comité comunitario de personas con discapacidad, Eliezer Otaiza, comandante Eliezer Otaiza, al centro de atención integral de personas con discapacidad del estado Aragua, Chávez, amigo de todos, y al frente de personas con discapacidad, Ernesto Che Guevara, saludos a todos los movimientos y colectivos. Ahora, le vamos a dar a un compañero que tiene una discapacidad auditiva, es un camarada que ha estado participando, lo he visto en la campaña electoral activado, yo quisiera que pudiéramos combinar muy bien, que no vaya a fallar nada, porque vamos a combinar el lenguaje de señas de la compañera Apoyo, traductora, con las palabras que desde el corazón nos va a decir este querido amigo candidato a la Asamblea Nacional constituyente por las personas con discapacidad, Aníbal René Coltac Vivas. Adelante, por favor. Soy candidato número 4 por el sector con discapacidad y una de las propuestas que hemos movido a nivel nacional, en especial de las personas con discapacidad auditiva, es hacer que, bueno, de la lengua de señas venezolana, un idioma oficial, oficial, para las personas con discapacidad auditiva. Esto porque, se preguntarán, queremos eliminar las barreras de comunicación que nos permitan de esta manera participar en todos los sectores. No estamos acostumbrados como personas con discapacidad a pedir limosna, eso se lo dejamos en la Cuarta República. Nosotros somos personas productores, emprendedores, somos luchadores, somos guerreros y, por lo tanto, queremos impulsar la educación especial, crear más instituciones para nuestros niños con discapacidad, para nuestros jóvenes, cursos de capacitación laboral para poder ser insertados en todo el nuevo sistema productivo para Venezuela porque somos altamente capaces. las personas con discapacidad somos personas unidas, somos personas calurosas, fraternas. Para nada somos sectáricos. Estamos abiertos a participar en todos los sectores, en especial el productivo porque consideramos que esta guerra económica la vamos a eliminar profundamente con la revolución bolivariana. Así es. Asimismo, tengo que aprovechar la oportunidad en donde me pare lo digo. mire, Donald Trump, le voy a decir algo, usted no se meta con mi país, no le permito que se meta con este proceso constituyente, primero respete las personas con discapacidad en su país, respete los derechos humanos y después venga a hablar de Venezuela. Ander no. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país integral. Ahí tengo a mis camaradas con discapacidad auditiva que a todos lados estamos luchando por todo el territorio nacional. yo pido un reconocimiento para estas personas con discapacidad auditiva que a pesar de que no tenemos el intérprete en todo el territorio lo vamos a lograr porque somos multiplicadores, un solo corazón. También quiero agradecer al Ministro de Salud a la Misión José de Borio Hernández que nos ha abierto las puertas, que nos ha apoyado en todo. Queremos dar ese rango constitucional a las misiones, eso es importante porque de ahí prevalecerá el legado de Chávez, el legado de nuestro comandante. Misión José de Borio estoy altamente agradecido, no tengo palabras para decir cuánto nosotros hemos pedido estas palabras y hoy tenemos la oportunidad de felicitar a también nuestro intérprete Raquel Vegas que aparte de ser mi esposa y que la amo está acompañándome en esta campaña a la constituyente. Así es que se gobierna, pues. Quiero hacerle un reconocimiento a todos los intérpretes a nivel nacional porque cuando lo vemos en esa cajita no se le da la felicitación correspondiente, ellos son comunicadores, son trabajadores que día a día nos comunican todo el acontecer nacional y vamos a reivindicarlos laboralmente, eso es una de las propuestas para la constituyente porque si lo reivindicamos estamos completamente seguros que vamos a eliminar las barreras de comunicación y son nuestros hermanos, son nuestra herramienta para eliminar cualquier tipo de barrera de comunicación. Nuestros hermanos intérpretes en lengua de señas y pido un bastante aplauso para ellos porque son trabajadores igual que nosotros. Chávez vive, la lucha sigue. Bueno, realmente nos emociona mucho verlos cómo se expresan con aquella profundidad conceptos claros ideas claras, sentimientos claros. La revolución bolivariana ha construido un país de iguales. Ellos quieren que volvamos al país de la discriminación, al país que se dividía entre pobres y ricos. No, nosotros queremos un país de iguales y por eso es que convoqué al poder constituyente originario para seguir la senda de construir un país de iguales. y deben saber todos los venezolanos y todas las venezolanas que la constituyente es la oportunidad de oro del país para en los próximos meses y años reencontrarnos, reconciliarnos a través de un gran diálogo, pero un diálogo social que es superior al diálogo político, un diálogo social donde tengan voz y voto todos los trabajadores del país, donde tengan voz y voto las personas con discapacidad, donde tengan voz y voto las mujeres, los estudiantes, los campesinos, las campesinas, los pensionados, las pensionadas, donde tengan voz y voto el hombre de a pie, la mujer de a pie, una constituyente ciudadana para convocar a un gran diálogo de acción, no un diálogo de hablar por hablar, ¿no? Hablar, entendernos, reencontrarnos, reconciliarnos para resolver y solucionar los problemas que tenemos los venezolanos. La constituyente, yo digo, con mucha vehemencia, con mucha fe y le pido a Dios por delante siempre a nuestro Dios que nos bendiga y haga realidad esta fe, la constituyente sí es la solución a los problemas que tenemos los venezolanos. La constituyente es el camino a la paz, al reencuentro, a la reconciliación. Sí lo es, la constituyente es el camino para más inclusión, para más igualdad, para más armonía, para más dignidad. Hay que ver la dignidad con que nos sentamos. Yo les pregunto humildemente, ¿cuándo antes las personas con alguna discapacidad se sentaban a hablar y a debatir con un presidente de la república? ¿En qué país del mundo se da esto? Que le damos el poder político a todo el pueblo de verdad. ¿En qué país del mundo? En Venezuela. Nuestra amada Venezuela. Nuestra gran y amada patria. Tenemos que tenerlo claro, Aníbal. Aníbal, como el amor que tú tienes por tu esposa es el amor nuestro por nuestra madre patria, por Venezuela. Por eso lo llamo a que no se quede ni una persona sin votar. Sería un pecado no votar el domingo cuando se está dando esta oportunidad. Después que nadie se queje porque el que no sale a votar no tiene derecho después a quejarse que la constituyente no hizo esto, que si lo hizo, no. Vamos a prepararnos para votar democráticamente, libremente y tener una constituyente poderosa, buena. Mientras más votantes haya, más paz habrá en la República. Ustedes me entienden, ¿verdad? Mientras más fuerte sea el proceso electoral, más masivo, tendremos más derecho a conquistar la paz a corto plazo, a lograr la paz, la armonía, a que se acabe la guarimba, a que se acabe la quema de seres humanos, a que se acabe los llamados a violencia, las amenazas. Justicia es lo que quiere el pueblo. La constituyente va a hacer la justicia. Fíjense ustedes, es muy importante el 4x4 que hablaba María Gabriela, pero es muy importante también consultarse al 2406. 2406, en el teléfono celular usted marca 2406, ahí le aparece, le pone su cédula, el número de cédula, y ahí le aparece el sitio de votación, pero además le aparecen las opciones. Por ejemplo, si tú metes María Gabriela tu cédula te va a aparecer, tú votas territorialmente en un municipio del país, en Vargas, en La Guaira. Ella nació en Rubio, Foforito, Táchira, de allá son mis ancestros, oíste, de allá vienen los moros, mi abuelo, Pablo Antonio Moro, de allá de Rubio, capacho viejo, capacho nuevo. Entonces, María Gabriela, mete su cédula, 2406, su cédula, y le va a aparecer el centro de votación, y le va a aparecer que ella tiene derecho a votar territorialmente por los constituyentes de Vargas, el estado Vargas, el municipio, y le va a aparecer que tiene derecho a votar por los constituyentes de personas con alguna discapacidad, ¿verdad? Y ejerce su voto, así que a consultarse en el 2406. No sé si tenemos un buen videíto, bien pedagógico, de la consulta del 2406. ¿Estamos listos? Vamos a regalarle este video a Venezuela para que Venezuela entera se ponga en situación constituyente. Adelante, video. A pocos días para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el Poder Electoral detalló el proceso de votación que regirá el venidero 30 de julio. El Consejo Nacional Electoral en aras de garantizar que el pueblo venezolano participe y elija democráticamente a quienes conformarán la Asamblea Nacional Constituyente ha dispuesto para la consulta de datos la página web www.cne.gov.be o enviando un mensaje de texto al 2406 con su número de cédula sin puntos desde cualquier teléfono celular. Entonces ya sabe 2406 y a prepararse yo le pido al equipo del 4x4 de las VCH al equipo de los jefes de calle de los CLAP al equipo de los movimientos sociales del Congreso de la Patria y al equipo del carnet de la patria que nos pongamos al servicio de todos los movimientos con personas con discapacidad para que no se quede ninguno sin votar. ¿Ustedes tienen su carnet de la patria? Bueno, tienen que conseguir la cédula para que con la cédula vayamos a votar todos los venezolanos. Pero vamos a hacer un registro especial en las puertas de los centros electorales con el carnet de la patria para saber quiénes van votando durante todo el día. Carnet de la patria, constituyente de la patria. Atención todos los venezolanos y venezolanas. Es muy importante prepararse, preparar la logística, el transporte. Si alguien necesita un transporte especial se consigue el taxi, se consigue el carro del vecino, ¿verdad? Se consigue el mototaxi, la ambulancia. Bueno, hay que coordinar todo eso, los equipos de apoyo del comando de campaña constituyente. Para ver el carnet de la patria. Carnet de la patria, mira qué hermosura esta creación. ¿Cuántos llevamos ya a Osorio, carnet de la patria? Hemos llegado a 15 millones, 134 mil carnet de la patria rumbo ya a los 16 millones. Mira esto, impresionante. Corrijo el dato. 15 millones, 145 mil 915 carnet de la patria. Yo le hago un llamado a todos los compatriotas que tienen el carnet de la patria a salir desde las 5 de la mañana al próximo domingo 30 de julio a cumplir con el carnet de la patria, a cumplir con la constituyente, a cumplir con la constitución y la libertad de Venezuela. Bueno, camarada, tenemos un pase a San Fernando de Apure para ir despidiendo esta jornada por ahora. Me dicen que San Fernando de Apure está de bote en bote, de punta a punta el pueblo en la calle. Vamos a ver, allá está el compañero Eduardo Piñate, compañero Orlando Zambrana, el gobernador Ramón Carrizales. adelante, San Fernando de Apure, que viva el llano venezolano. Muy buena tarde, presidente, desde San Fernando, cerrando la campaña de este municipio, porque como ustedes saben, todos los municipios estamos haciendo cierre de campañas similares. El pueblo de San Fernando acá presente y feliz con oír su palabra. Adelante, presidente. Escuchando el mensaje del pueblo de San Fernando de Apure, bueno, desde aquí si me escuchan, le envío un abrazo amorosamente chavista al pueblo de San Fernando de Apure. ¡Que vive el Apure! Apure, allí están, miren, las banderas rojas, las banderas tricolores, allí está la bandera de la misión Riva, la constitución yo quisiera un saludo del compañero Eduardo Piñate, candidato constituyente del estado Apure, adelante. Un saludo, camarada, presidente obrero Nicolás Maduro, desde acá, desde esta tierra apureña, desde este pueblo digno, combativo y rebelde de San Fernando de Apure. hoy, hoy, presidente, estamos cerrando oficialmente la campaña electoral que nos conduce al triunfo constituyente del domingo 30 de julio. Hoy, está este pueblo apureño aquí en la calle, no sólo respaldando a sus candidatos y candidatas territoriales y sectoriales que nos están acompañando aquí al gobernador de mi persona, sino que además está claro que lo que vamos a ganar el día domingo es la batalla por la paz, la batalla por la soberanía, la batalla por la independencia, es la batalla por seguir construyendo nuestro propio camino sin tener que pedirle permiso a ningún imperio, a ningún organismo internacional. Este pueblo ha dicho hoy aquí que no le tiene ningún miedo a las amenazas y a las sanciones del imperialismo que felicita más bien a los compañeros y compañeras a quienes usted hoy le entregó por su lucha, por su firmeza, por su compromiso con nuestro pueblo, con el legado del comandante Chávez y con la revolución bolivariana, el sable, la espada de Rafael Urdaneta. Nosotros desde aquí, desde San Fernando de Apure, presidente Nicolás Maduro, aquí están los educadores y las educadoras, están los hogares de la patria, están los CLAP, tenemos aquí a sus colegas del bloque unitario de transportistas de la patria del estado de Apure, están los compañeros de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, está el frente de mujeres, centauras de Apure, está la comuna, están los consejos comunales, por supuesto, está el Partido Socialista Unido de Venezuela, esa bandera está tapándola, ¿no? El partido, los partidos del gran polo patriótico, en fin, compañero presidente, un acto de la unidad revolucionaria de todos los motorizados, que si no los nombro me meto en un lío, está la unidad de todas las fuerzas sociales y políticas de la revolución comprometidos y diciéndole, presidente, asegurándole una contundente victoria en tierras apureñas el domingo 30 de julio en las elecciones de quienes integrarán la Asamblea Nacional Constituyente, con nuestro compromiso, con nuestro amor por la patria, por el comandante Chávez, por todo nuestro liderazgo revolucionario, presidente, aquí estamos avanzando y seguimos construyendo la patria socialista y defendiendo la paz en estas tierras. Le damos el pase, compañero presidente Nicolás Maduro. Bueno, le doy un gran abrazo a todo el pueblo de Apura y del llano venezolano, todo el llano venezolano en la calle trabajando, movilizado, y nosotros vamos haciendo una campaña de conciencia, una campaña pedagógica para integrar las propuestas. Cuando yo convoqué el primero de mayo al poder constituyente originario, a este proceso popular constituyente, bueno, no me imaginé la fuerza que se iba a levantar, esta fuerza maravillosa, maravillosa, milagrosa, estamos ante la presencia de un milagro, de un despertar de la conciencia de las mayorías, porque la gente se cansó de la violencia, de la amenaza, la gente quiere paz, y la paz tiene nombre y apellido, la paz en Venezuela se llama Asamblea Nacional Constituyente, así de sencillo, la paz, presión del diálogo, y todo el que quiera en Venezuela encaminar, encauzar el país hacia una recuperación, hacia una expansión de las oportunidades, hacia una inclusión social cada vez más poderosa, tiene que apostar todo lo que tiene a la constituyente, yo llamo a los venezolanos a darle una oportunidad a la paz, a ti compatriota, que en algún momento llegaste a creer que la oposición podía ser una alternativa, a ti que ya sabes cómo la oposición hundió la Asamblea Nacional y te engañó, a ti que ya sabes cómo la oposición ha llenado de muertos, de fuego, de violencia, y ha quemado seres humanos vivos, a ti que sabes cómo ha utilizado jóvenes, muy jóvenes, hasta niños, para salir a quemar y a destruir, a ti yo te digo, dame una oportunidad, pero no es una oportunidad a un ser humano, no, dale una oportunidad a la constituyente, dale una oportunidad a la paz, por el amor de Dios, dale una oportunidad a ti mismo, a la patria, y el 30 de julio sal a elegir libremente por todos estos candidatos y candidatos, 6200 candidatos y candidatos, un nuevo liderazgo ha nacido en Venezuela, y yo te digo, compatriota que me escucha, te pido, te pido de mi corazón, de hombre trabajador, de hombre que ama profundamente esta patria, te pido por el nombre de Dios, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dale una oportunidad a Venezuela, dale una oportunidad a la constituyente, dale una oportunidad a la gente buena que quiere paz, gracias apure, adelante, gracias apure, que Dios los bendiga, hasta la victoria siempre, apure, porque el domingo la constituyente gracias apure, nos despedimos de apure para que continúen en sus actos de calle, ahora vamos a darle la palabra a la camarada Ludi Ramírez, para que ustedes vean la palabra, el rostro del doble liderazgo que ha surgido al calor de la milagrosa asamblea nacional constituyente, Ludi por favor, un saludo bolivariano revolucionario, feminista, antiimperialista y por siempre chavista, camarada Nicolás, muchísimas gracias por esta oportunidad que le brinda a la gente con discapacidad de ser protagonista de un momento tan trascendental como la asamblea nacional constituyente, presidente, lo hizo por primera vez nuestro comandante Hugo Chávez, nos vio con amor, nos abrazó y nos sacó de las catacumbas del olvido y ha venido usted ahora y nos da un papel político determinante en este proceso, presidente, y hemos estado en constante debate como lo han dicho quienes me han antecedido y en el marco de esas propuestas, presidente, quiero mencionarle algunas que creo que son determinantes, una de ellas, presidente, es el derecho de las personas con discapacidad, una vida libre de violencia, porque esta extrema derecha nos ha llevado a un extremo en el que verdad somos atacados todos los días, por eso creemos que la paz debe ser un derecho humano consagrado para las personas con discapacidad en nuestra constitución, también creemos presidente que hemos sido disciplinados y revolucionarios y revolucionarias en el tema que nos está dando ahora esta oportunidad de tener cinco constituyentistas y creemos que nuestra constitución debe contemplar dentro de nuestros derechos políticos porque tenemos la madurez suficiente para asumirlo presidente tener en los procesos electorales sucesivos representantes en todos los niveles de gobierno en la toma de decisiones políticas participación presidente es fundamental que belleza esa propuesta muchísimas gracias de verdad Ludi de verdad yo creo de verdad de verdad que en este proceso constituyente va a florecer un nuevo sistema social económico político Venezuela va a un florecimiento de toda su democracia de toda su sociedad y una de las cosas más bellas que en el nuevo florecimiento político todas las personas que antes hace 18 años fueron discriminadas invisibilizadas que hoy son los actores los llaman sociológicamente los sociólogos llaman actores sujetos políticos los protagonistas sociales de esta época histórica son entre otros los ocho sectores que yo convoqué a la constituyente quienes son los trabajadores y trabajadoras de la patria son protagonistas nadie puede decir que la clase obrera no es la gran protagonista de la nueva historia verdad si tenemos un presidente obrero eso lo dice todo los pensionados y pensionadas ahora incluidos visibilizados son protagonistas verdad los estudiantes la juventud protagonista de primer orden las mujeres que van siempre adelante en la vanguardia los pueblos indígenas los empresarios productivos patrióticos las empresarias los ocho sectores que he convocado las comunas los comuneros los consejos comunales y las personas con alguna discapacidad que a partir de esta constituyente van a tener plenos poderes políticos así es ludi no solo derechos políticos plenos poderes políticos así es presidente muchísimas gracias por decir ese aprobado porque así lo asume nuestro pueblo además presidente es importante decirle que es vital que el estado asuma la corresponsabilidad en el cuido de las personas con discapacidades especialmente de moderadas a severas porque generalmente el cuidado de estas personas recae sobre la familia que muchas veces se ve abrumada porque no ve cómo salir adelante entonces necesitamos el acompañamiento del estado y de la comunidad en ese proceso que suele ser muy difícil para la familia presidente le pongo un ejemplo a veces las madres porque generalmente esta responsabilidad hay hombres y debo decirle que son muchos los que abandonan a las compañeras cuando nace un hijo o una hija con discapacidad pero sin embargo estas mujeres se mantienen en lucha hay hombres que se quedan camarada no quiero ser injusta hay hombres que se quedan en este acompañamiento pero muchas veces las compañeras no encuentran el tiempo ni siquiera para velar por su propia salud necesitamos espacios por ejemplo le ejemplifico esto las compañeras que tienen hijos sin discapacidad tienen guarderías a lo largo y ancho de la patria donde dejar a sus hijos e hijas a cuidado mientras ellas van a asumir responsabilidades como trabajadoras o irse a sus chequeos de salud y en cambio cuando existe la discapacidad esto no hay camarada Nicolás presidente amigo hermano entonces es importante que se suma esta corresponsabilidad para que estas compañeras y estos compañeros no se sientan abrumados porque cada hijo o hija con discapacidad es una bendición como lo dijo el camarada Hugo Chávez y con esto concluyo presidente las personas con discapacidad son las estrellas y los luceros de la patria gracias presidente en la seguridad alude para eso creé yo el sistema de carnet de la patria para ir a un nuevo sistema de protección de misiones y grandes misiones para todo el pueblo y todo esto de la creación del sistema de carnet de la patria ha coincidido milagrosamente con la convocatoria de la constituyente mientras más voz tiene ustedes mientras más voz tiene el pueblo más cosas podemos hacer para mejorar a Venezuela ten mi compromiso absoluto de que eso lo vamos a hacer así nos cueste la vida misma cuenta con todo mi apoyo y protección compañero Elías Agua vicepresidente de la república para las misiones compañero Luis López nuestro ministro de salud que es un gran camarada yo los encargo a ustedes de que hagamos ese plan plan constituyente de protección integral a las personas con alguna discapacidad así lo bautizo plan constituyente de protección integral con el carnet de la patria con el carnet de la patria el movimiento somos Venezuela Elías poderoso movimiento somos Venezuela hagámoslo por eso yo les digo ¿cuántos candidatos? 77 de los 77 5 van a ser constituyentes pero desde ya desde ya los 77 se comprometen a que conformemos un consejo constituyente de asesoría de la asamblea nacional desde ya ninguno se retira todos los 77 quedan en un equipo de trabajo de apoyo a los 5 ¿verdad? ahí no puede haber individualismo Venezuela va a un proceso a partir del domingo 30 de julio vamos a un proceso en donde se va a dinamizar la búsqueda de soluciones a los problemas que tenemos y la expansión de todas las misiones grandes misiones y respuestas de inclusión que la revolución ha creado vamos a un proceso de renovación de renovación de revolución dentro de la revolución yo siento yo siento de verdad queridos compatriotas que el 30 de julio arranca un proceso de renacimiento nacional de renacimiento de Bolívar y de Chávez de renacimiento del espíritu original de la revolución bolivariana un renacimiento el único que puede hacer un renacimiento entre cielo y tierra el único que puede provocar los cambios que necesita Venezuela es uno solo es el pueblo de Venezuela son ustedes Venezuela necesita un gran cambio y ese cambio es la asamblea nacional constituyente que va a significar el renacimiento de la esperanza y del espíritu nacional los felicito sigan así cuenten conmigo sigamos con la clase obrera sigamos con el pueblo venezolano en batalla permanente y el próximo domingo desde las 5 de la mañana la constituyente muchas gracias hermanos hermanas que viva la asamblea nacional constituyente que viva el pueblo de Venezuela que viva el triunfo de la patria hasta la victoria siempre venceremos gracias hermano la campaña por la constituyente se extendió a todo el territorio nacional afinando la maquinaria los candidatos y candidatas junto al pueblo venezolano participaron masivamente en el simulacro electoral rumbo a la victoria perfecta este 30 de julio vamos todas y todos la constituyente si va ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau 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 chau